Son las 7 de la mañana, hora central europea. Son las 6 de la mañana en Canarias. Las modas son legítimas en cosas menores como el vestido. En el pensamiento y en el arte son abominables, decía Ernesto Sábato. Hoy sería el cumpleaños del gran escritor argentino. Buenos días. Aquí comienza Capital, la bolsa y la vida. Y en este lunes 24 de junio, ya arrancando la última semana del semestre, los mercados vienen con ligeras correcciones. Muy atacado el yen japonés, con la tensión sobre sus tipos de interés. Y con China y la Unión Europea sorprendiendo, van a hablar de los aranceles a los vehículos chinos. Capital, la bolsa y la vida. Luis Vicente Muñoz Hoy lunes trae además mucha actividad en el ámbito europeo. Reunión de ministros de Exteriores, probablemente nuevo paquete de sanciones a Rusia. También ministros de Agricultura. Hay bastante trabajo de final de semestre en esta escena internacional en la que la batalla tecnológica tiene ese protagonismo con China, con una conversación que parece haberse puesto en marcha o desbloqueado tras la visita del ministro de Economía alemán, Robert Habeck, que habla de que las puertas se han abierto a las discusiones y espera que este mensaje haya sido escuchado. Lo espera porque, del lado chino, el presidente de la Comisión Nacional para el Desarrollo y la Reforma de China, Chen Sanjie, insiste. Algunos países están exagerando el llamado exceso de capacidad del sector de las nuevas energías de China y creo que va en contra de las leyes de mercado y del sentido común económico. Nuestra producción a gran escala de vehículos de nueva energía es una contribución a la reducción de emisiones. Insistía el portavoz chino. Bueno, pues ahora la conversación está con el objetivo de evitar que el 4 de julio, en unos días, entre en vigor los nuevos aranceles extra a la importación de vehículos chinos eléctricos. En Capital Asia ampliaremos esta información y también una primera mirada a cómo están empezando la semana los mercados de Asia, aunque el tono negativo es el que se extiende. Si bien ninguna corrección es demasiado profunda, ahí están los protagonistas. Y en particular, como adelantábamos el Yen, en la intervención anterior del Banco Central y del gobierno japonés, se supone que se produjo cuando el Yen tocó los 160 yenes por dólar. Bien, pues ahora mismo, en las pantallas de XTV, estamos a 159,78, prácticamente ahí. Mientras que los futuros de los mercados europeos empiezan semana con ligeros recortes. Ahí tenemos cómo está el futuro del Eurostox, bajando a esta hora de la mañana, cuatro puntitos, es muy poco, una décima, en 4.948. Ni eso baja el futuro americano, el S&P 500, en 5.463 dólares, con las empresas de tecnología de las que se siguen hablando en múltiples lugares del mundo, incluido Asia, donde una información señala que ByteDance, el dueño de TikTok, está desarrollando su propio chip de inteligencia artificial. ¡Asómbrense! En colaboración con la americana Broadcom, y según los primeros indicios, un chip de inteligencia artificial que cumpliría las restricciones de Estados Unidos y cuya fabricación se subcontrataría a las fábricas de Taiwán. Llamativo. Mientras que en el lado de envidia, es curioso porque en la última prueba de las marcas más reconocidas del mundo, esta que es una de las mayores, la mayor empresa del mundo por capitalización, no está entre ellas. Hoy en Capital Radio, además, vamos a ocuparnos de varios elementos clave de la economía. Hoy, al hilo de la celebración en España, de la Asamblea General de la Industria de la Inversión, de los Fondos de Inversión de Inverco, su presidente va a estar con nosotros en una hora contándonos cómo se presenta el nuevo ejercicio, cómo va fluyendo el dinero, esa esperada evolución de ahorradores a inversores, si se está o no produciendo, si los ahorradores van pasándose de los fondos monetarios a algo de mayor riesgo, dada la atracción que el mercado está reflejando, la renta variable en la americana, también incluso la europea. Ángel Martínez Caldama estará con nosotros aquí en directo dentro de una hora. Y tras él, en la gran tertulia de la economía, nos acompañarán el vicedecano de EA University, Guillermo de Haro, el economista y doctor ingeniero agrónomo José Carlos Gómez Borrero y el presidente del Foro de Economistas Inmobiliarios, Julián Salcedo. Con ellos tendremos oportunidad de comentar las noticias que nos trae la mañana. Y entre ellas, y lo ampliaremos también en los próximos minutos, un informe que señala a España como el principal destino del mundo para la inversión hotelera. Sí, no es de extrañar, con un turismo disparado, sigue haciendo falta capacidad hotelera con el exceso de los alojamientos turísticos en la polémica. Escucha lo que viene en Capital Radio. Estas son las noticias más importantes de la mañana con la reunión de los ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea debatiendo cómo utilizar los primeros 1.400 millones de euros de beneficios o rendimiento de los activos rusos que fueron congelados para apoyar a Ucrania. Un dinero que se encuentra principalmente en Bélgica, en la Casa de Compensación Aeroclear. En un consejo en Luxemburgo determinarán si se emplea para comprar munición y sistemas de defensa antiaérea que irán directamente precisamente a esa defensa de Ucrania. Mientras tanto, seguirán con la negociación con Hungría, principal aliado de Rusia en la Unión, para que levante el veto a 6.600 millones de euros del Fondo Europeo de Pollo a la Paz que la Unión utiliza para reembolsar a los Estados miembros parte del coste del material militar que dan a Kiev. Todo en la víspera de que se inicie en mañana a martes las negociaciones de adhesión con ese país y también con Moldavia dos años después de haberles concedido el estatus de países candidatos. Mientras que sigue la guerra, Rusia acusa, curiosamente, a Estados Unidos del ataque ucraniano contra la península de Crimea. Promete una respuesta. El Ministerio de Defensa ruso culpa a Washington del bombardeo con cinco misiles contra Sebastopol en el que murieron cuatro personas y resultaron heridas otras 151 por suministrar a Ucrania los misiles a TACMS lanzados por el ejército ucraniano. Esa ciudad de Crimea es la principal base de la flota rusa del Mar Negro. Sus defensas derribaron cuatro pero el quinto se desvió de su rumbo y explotó sobre una playa en la que había gran cantidad de personas. El gobernador impuesto por Rusia en la región también culpa a los Estados Unidos. Como resultado dice de ese ataque terrorista del régimen de Kiev contra Sebastopol en unas vacaciones de verano en un día de buen tiempo cuando la gente estaba descansando en la playa utilizando un misil de racimo fabricado en Estados Unidos. Además a menos 10 personas han muerto y otras 25 han resultado heridas en unos ataques contra dos iglesias ortodoxas una signagoga y un puesto de control en la región del Dagestán República Rusa del Cáucaso de mayoría musulman y por otra parte el rey Felipe VI anuncia que España volverá a desplegar una batería antiaérea en Estonia ante un eventual ataque ruso hoy visita Lituania. Y sigue sin estar acompañado por ningún ministro del gobierno de España por cierto en su visita oficial el rey de España. Mientras que en Israel el primer ministro Benjamín Netanyahu insiste en que Estados Unidos no le ha entregado aún la mayor parte del armamento acordado. y ha asegurado que esos retrasos ya tienen un efecto en el ejército y en la guerra de Gaza reconoce que desde hace unos cuatro meses hay una caída espectacular en el suministro de armamento que llegaba de Estados Unidos por otra parte en una entrevista esta noche en el canal 14 de su país Netanyahu insiste en que no permitirá un gobierno en Palestina que esté controlado por jamás. Al final habrá que hacer dos cosas la desmilitarización en curso por parte de las fuerzas de defensa de Israel y establecer una administración civil espero que con el apoyo y la gestión de ciertos países de la región creo que esta es la forma correcta de avanzar le diré lo que no estoy dispuesto a hacer no estoy dispuesto a establecer allí un estado palestino no estoy dispuesto a entregarse a la autoridad palestina no estoy dispuesto a hacerlo. Por otra parte el grupo Chihid Gular reivindica el lanzamiento de cinco ataques desde el Líbano contra Israel mientras continúa el fuego cruzado entre ambas partes justifica esas acciones cometidas como respuesta al ataque israelí del sábado que causó la muerte de Ayman Radmah un líder tanto del grupo palestino Hamas como de este grupo Chihid Gular por otra parte los rebeldes utiles del Yemen reivindican un ataque contra dos buques uno en el Mar Rojo y otro en el Océano Índico después de que la tripulación de un mercante abandonara la nave ante la posibilidad de hundimiento la marina británica ha confirmado este ataque. Volvemos a la actualidad europea los ministros de Agricultura y Pesca se reúnen en Luxemburgo para adoptar conclusiones sobre el futuro de la agricultura. Un trabajo que comenzaron a raíz de las protestas de los agricultores en varios países comunitarios la presidencia belga de turno de la Unión va a presentar varios informes sobre materiales de reproducción vegetal forestal de reproducción un marco de seguimiento para los bosques y la protección de los animales durante los transportes también se hablará de la situación actual de la pesca sostenible y las orientaciones para el establecimiento de las posibilidades de pesca en 2025. En Francia estamos a una semana de las elecciones generales adelantadas los sondeos siguen otorgando casi la mayoría absoluta al partido de Le Pen. Así agrupación nacional se queda muy cerca de superar el 36% en la primera vuelta según la última encuesta para el canal BFM de cara a esas votaciones del próximo domingo el nuevo Frente Popular de izquierda conseguiría el 27 y más alejado quedaría en el bloque del presidente Emmanuel Macron con un 20 y el conservador los republicanos con un 10% así que por lo tanto el Frente Popular y agrupación nacional pasarían a la segunda vuelta. El canciller alemán Olaf Scholz reconoce que está preocupado por ese resultado electoral. Soy un poco reacio dice el canciller alemán a comentar los resultados electorales antes de que se hayan producido y esto vale para las elecciones nacionales y aún más para las extranjeras. De hecho me preocupan las elecciones en Francia. Me gustaría subrayarlo y espero que los partidos que no son Le Pen por decirlo así tengan éxito en estas elecciones pero eso lo deciden los franceses. Palabras del canciller socialdemócrata tras recibir al presidente de Argentina Javier Millet y reunirse con él durante aproximadamente una hora. En España este mediodía vuelve a reunirse la mesa de diálogo social del Ministerio de Trabajo para abordar nuevamente la reducción de la jornada laboral. Un encuentro que se producirá después de que los agentes sociales recibieran el viernes el texto elaborado por el departamento de Yolanda Díaz. Va acompañado de una reforma además del registro horario para garantizar que las empresas cumplen con los límites legales sobre el tiempo de trabajo. El Ministerio quiere multar con hasta 10.000 euros por cada trabajador a las empresas que incumplan con el registro horario y la reducción de la jornada semanal máxima a 38 horas y media este año y a 37 y media el próximo. Además, ese registro deberá ser obligatoriamente telemático. Y además sucederá hoy que el ministro de Economía Carlos Cuerpo comparezca ante el Congreso para informar sobre la ejecución de los fondos europeos. Y lo hace a petición propia. Hace dos meses ya informó de que habían resuelto 34.400 de los más de 69.500 millones de euros que la Comisión Europea asignó a España para el periodo 2021-2026. Pero según el diario El País en 2023 solo se desembolsaron algo más de 10.000 millones de euros el 0,7% del PIB. El dinero pagado en ayudas no reembolsables a beneficiarios finales roza los 18.000 millones tres años después del inicio del plan de recuperación. Muy lejos del total en dos años y medio desde 2024-2026 se tendrán que ejecutar casi 60.000 millones si no se quieren perder esos fondos. Y en la agenda del lunes ¿qué más cosas nos esperan? Hola Sara Bot buenos días. Muy buenos días Luis Vicente. Este lunes día de San Juan tenemos pocas referencias macroeconómicas. En Alemania el Instituto IFO publica el índice de confianza empresarial de junio para el que se espera una ligera mejora. Francia y Alemania emiten deuda con varios vencimientos. Y en España el INE publica cifras de coyuntura hotelera de mayo. Y en Estados Unidos tendremos una subasta de deuda pública a 3 y 6 meses y la comparecencia de Mary Daly miembro de la Reserva Federal. Bueno te dejo ya es que estoy negra pero negra negra ¿te imaginas por qué? Pues no no porque no me dejas ni un euro tampoco porque no se reconozca mi capacidad frente a la IAS de envidria estoy negra negra porque casi me chamusco jeje me he lanzado a saltar las hogueras si no veas casi me voy de bruces contra el suelo así que te dejo a ver si me quito todo ese ticne jeje estoy por meterme en un túnel de lavado de coches a ver cómo me quedo me dejas suelto para probar ahora me dices chao ve con cuidado no te oxides querida Sara bueno ya en serio vamos a ver cómo está comenzando la semana a continuación en Capital Asia Capital la bolsa y la vida con Luis Vicente Muñoz bien estando es eso que sientes cuando tienes un negocio y con el Santander durante 12 meses no pagas la tarifa plana de tu CPV si la contratas antes del 30 de septiembre de 2024 junto con una tarjeta de crédito profesional y un seguro y además llévate 500 euros por domiciliar los seguros sociales y el pago de una nómina hasta el 31 de diciembre de 2024 consulta condiciones en bancosantander.es ¿te gustaría recuperar tu pelo y que nadie note que te acabas de hacer un injerto? la innovadora técnica FUE Long Hair permite un resultado natural e imperceptible desde el primer día es ideal para aquellos que buscan una solución efectiva y rápida sin alterar su imagen no esperes más para lucir el cabello que siempre has deseado llámanos al 651 052 052 o visita nuestra página web castellanaclinic.com ¿estás harto de bajas rentabilidades? ¿no quieres seguir pagando altas comisiones a tu banco o gestora? Finicens es la solución perfecta para gestionar tu patrimonio traspasa tus fondos de inversión a Finicens y podrás obtener una mayor rentabilidad infórmate en el 910483004 y en finicens.com Finicens especialistas en inversión indexada Esto es Capital Asia actualidad del mercado asiático en tiempo real en Capital Radio tenemos una sesión mixta para comenzar la semana bueno mixta con pocas bolsas subiendo en particular la de Tokio y uno de los índices chinos porque el resto de Asia estamos viendo recortes recogida beneficios vamos a empezar con Japón donde hemos podido leer esta noche las actas de la última reunión del Banco Central japonés y adivinen como están las cosas ya Sandra Torrecillas buenos días buenos días en esas actas podemos leer como el Banco de Japón ya debatió en el mes de junio la posibilidad de una subida de los tipos de interés a corto plazo de hecho uno de los miembros del Consejo pidió incluso una subida sin demora para hacer frente a los riesgos de que la inflación supere las expectativas ese debate pone de relieve que el Consejo es consciente de que están aumentando de que está aumentando la presión inflacionista y esto podría llevar a que eleve los tipos ya en la próxima reunión que se va a celebrar a finales del mes de julio el 30 y 31 además las recientes caídas del yen han aumentado la posibilidad de una revisión al alza de las previsiones de inflación por parte del Banco de Japón sin embargo algunos de los nueve miembros del Consejo se mostraron más cautos sobre una subida inminente de los tipos citaban la necesidad de analizar si el aumento de los salarios puede sacar al consumo de su estancamiento en la reunión de junio el Banco de Japón recordamos que mantuvo intactos los tipos a corto plazo pero sí que anunció que el mes que viene para el mes que viene un plan detallado para reducir su balance de 5 billones de dólares pues esto por el lado japonés con la bolsa subiendo 7 décimas y el yen la moneda volviendo a caer hasta esos límites en los que se produjo la anterior intervención muy cerca los 160 yenes por dólar y hemos vuelto a escuchar a la máxima autoridad en materia de divisas a Masato Kanda ha vuelto a lanzar mensajes al mercado dice que están dispuestos a intervenir las 24 horas del día si es necesario y es que el yen ha vuelto a rondar ese nivel psicológico de los 160 por dólar que se tocó el pasado 29 de abril cuando se cree que Japón intervino el gobierno está observando de cerca los movimientos cambiarios tomará medidas apropiadas contra los movimientos excesivos si fuera necesario ha vuelto a reiterar Masato Kanda bueno entre los protagonistas de la noche en los mercados asiáticos están los chinos donde las caídas en la bolsa de Hong Kong se acercan al 1% y donde los fabricantes de vehículos eléctricos principalmente siguen estando en nuestro foco China insiste en que quiere que la Unión Europea no deje entrar en vigor los aranceles anunciados a las importaciones de vehículos eléctricos chinos de tres fabricantes antes del 4 de julio los medios estatales chinos vuelven a dar caña esta mañana los aranceles provisionales de la Unión Europea dan hasta de hasta el 38% sobre los coches eléctricos fabricados en China van a entrar en vigor el 4 de julio pues según el diario estatal chino Global Times Pekín quiere que la Unión Europea los elimine antes de esa fecha una petición que llega después de que las dos partes hayan acordado mantener nuevas conversaciones un paso que se ha dado este mismo fin de semana tras una videoconferencia entre el comisario europeo Valdir Zombrowskis y el ministro chino de comercio Wen Guentao y que se ha producido precisamente cuando estaba visitando China el ministro de economía alemán Robert Habeter quien ha dejado la puerta abierta a las negociaciones dice que se trata de aranceles que desde el punto de vista legal son iguales a los aranceles vigentes y por lo tanto existe una posibilidad de discutirlos eso es lo que he sugerido hoy a mis socios chinos que las puertas están abiertas para las discusiones espero que este mensaje haya sido escuchado los aranceles son la última ratio yo no los quiero espero que nadie en Europa los quiera Alemania criticó la decisión de la Unión de subir esos aranceles a las importaciones de coches eléctricos chinos ya que ese mercado es crucial para la industria automotriz alemana y hay una industria la de la inteligencia artificial que sigue muy pujante en China se ha conocido esta noche que la china Bytans la dueña de TikTok está trabajando con la americana Broadcom se han escuchado bien para desarrollar un chip avanzado de inteligencia artificial un movimiento que ayudaría al propietario de TikTok a asegurar un suministro suficiente de chips de gama alta en medio de las tensiones entre Estados Unidos y China el chip de 5 nanómetros cumpliría las restricciones de exportación de Estados Unidos y su fabricación se subcontrataría a la empresa taiwanesa TSMC desde que Washington introdujo controles a la exportación de semiconductores de vanguardia en 2022 no se han anunciado colaboraciones entre empresas chinas y estadounidenses para el desarrollo de chips de tecnología avanzada asegurar los chips de IA es crucial para que Bytans haga más potentes sus algoritmos además de TikTok y la versión china de la aplicación de vídeos cortos Doujin Bytans opera una serie de aplicaciones populares incluidos un servicio de chatbot similar al chat GPT que se llama Daobao que cuenta con 26 millones de usuarios aunque esto no será muy rápido de hecho las fuentes chinas reconocen que para empezar a fabricar este chip pues tienen que pasar más de 6 meses hay otro protagonista y en el lado inmobiliario es la inmobiliaria china Caixa un tribunal ha pospuesto su posible liquidación hasta el 12 de agosto la audiencia estaba prevista para este mismo lunes y el juez le ha dado más plazo hasta ese 12 de agosto la promotora consigue de esta forma más tiempo para intentar convencer a sus tenedores de deuda para reestructurarla y evitar la liquidación eso sí el juez le advierte de que no servirán más excusas la próxima vez para conseguir un nuevo aplazamiento si no presentan ninguna propuesta Caixa con sede en Shenzhen lleva dos años trabajando para reestructurar su deuda en el extranjero después de incumplir el pago de 12.000 millones de dólares a finales de 2021 Caixa es el segundo mayor emisor chino de deuda extraterritorial entre los promotores inmobiliarios después de Evergrande y fue el primer promotor chino en impagar sus bonos en dólares estadounidenses y una curiosidad que cuenta la prensa china esta mañana dice que el país se está quedando sin billetes de lotería porque los jóvenes están probando suerte en medio de una economía inestable las ventas de boletos de lotería en China están disparadas muchas tiendas han quedado sin existencias porque los jóvenes buscan algún tipo de atajo hacia la riqueza en medio de una desigual recuperación económica posterior a la pandemia capital la bolsa y la vida con Luis Vicente Muñoz y hoy día de San Juan cuando se hace más visible el comienzo del verano Madrid brilla curiosamente también como destino caliente de la inversión hotelera internacional la bolsa de Madrid Laura Blanco muy buenos días buenos días pues sí Luis Vicente ya estamos en verano y pese a que fíjate el debate nacional en nuestro país gira en torno a los pisos purísticos y a la última decisión de Barcelona de echar abajo las licencias en el ejercicio 2028 el sector que está caliente realmente es el hotelero quizás no en toda España pero sí sobre todo en Madrid lo indica la consultora Cebre apetito inversor hasta tal punto que en el caso de Madrid bueno en el caso global de España consigue desbancar a Reino Unido como primer destino de la inversión europea en Europa y si nos quedamos con las ciudades y por eso te citaba el caso de Madrid aunque Londres ocupa el primer lugar es Madrid la segunda ciudad europea por destino de inversión hotelera en el ejercicio 2003 España acumuló el 28% de la inversión hotelera total en el viejo continente motivos bueno pues el auge del turismo la restauración de calidad con gran cantidad de restaurantes con estrella Michelin y también el elevado flujo de capital latinoamericano recuerda ese informe que publicó CaixaBank Research la semana pasada más allá de que hoy vamos a tener datos de coyuntura turística hotelera del Instituto Nacional de Estadística CaixaBank Research nos decía que este año batiremos récord de llegada de turistas internacionales con más de 90 millones auge del turismo que se evidencia las cifras que registra nuestro país y que está suponiendo una oportunidad de inversión en un sector el hotelero que sí podemos decir está caliente Luis Vicente en el caso de Madrid como un polo de gran atracción que para la presidenta de la comunidad no es aún suficiente de hecho va a reunirse esta mañana Isabel Díaz Ayuso con la presidenta del Banco Central Europeo Christine Lagarde y creo que también con empresas alemanas si pues se arranca el viaje ya está en Alemania la presidenta de la comunidad de Madrid y el objetivo de este viaje es atraer inversión a Madrid citas empresas alemanas pues esta misma mañana se va a reunir en Munich con Siemens y con DHL y va a ser mañana Luis Vicente cuando viaje a Frankfurt la presidenta de la comunidad de Madrid y se encuentre con directivos del Deutsche Bank y mantenga un encuentro institucional con el Banco Central Europeo más allá de que la política con mayúsculas va por un lado y la política económica también con mayúsculas vaya por otro cualquier encuentro institucional sin duda da visibilidad a la capital de España y entre las empresas protagonistas del día están algunas que precisamente no son las más reconocidas porque por ejemplo ser la empresa más valiosa del mundo no significa tener la marca más conocida del mundo ni siquiera ser la más valiosa hablamos de envidia claro claro hablamos de envidia sigue despertando pasiones fíjate hoy en la prensa americana se cuestiona por qué a los mercados le resulta tan difícil pronosticar su evolución en bolsa y se dice que en parte es por el desconocimiento de la cifra real de venta de pedidos que tiene de chips de inteligencia artificial porque ese es su negociado ¿dónde está la paradoja Luis Vicente? bueno pues se plantea hoy en la prensa americana que resulta muy curioso que a pesar de haber alcanzado el máximo puesto el trono de las empresas más valiosas del mundo en bolsa esto no significa que su marca sea la más conocida o la más valiosa según el ranking que tomamos como ranking de referencia el de interbrandt lo curioso Luis Vicente es que ni siquiera está en las 100 marcas más valiosas del mundo y eso a pesar de que ha multiplicado por 9 su valor quizás en parte uno de los motivos sea que todas las marcas que están liderando el ranking interbrandt bueno las 100 primeras entre las que por ejemplo encontramos a la propia española Zara bueno pues son marcas B2C que venden al consumidor y cuando hablamos de Nvidia estamos hablando directamente de una marca de una enseña de una empresa B2B que provee de material de hardware a otras grandes empresas que sí que son conocidas porque por ejemplo la empresa que lidera el ranking una de las que está en el top del ranking de interbrandt es Apple y precisamente Apple es una de las empresas consumidoras de hardware de inteligencia artificial no solo tenemos el ranking interbrandt tenemos por ejemplo el de Cantar que la semana pasada nos decía pues que sí que Nvidia ha subido al puesto número 6 lo dicho estar en el trono de la capitalización del mercado de valores al menos de manera inmediata no supone que tu marca sea también la más valiosa del mundo y en la prensa española lo que hay es mucha información sobre los casos de corrupción distintos medios vuelven sobre el caso Coldo vemos o leemos en el diario El Mundo que el exministro socialista Ávalos disfrutaba de un superchalé ligado a la trama de Coldo sin levantar sospechas entre extranjeros y tras un muro vegetal de 5 metros mientras que el confidencial habla de cómo el caso Coldo tenía también su agencia de colocación te envío el currículum VITE mi sueño es entrar en guías caninos cuenta la historia de alguien que recomendaban para ser asesorada de la delegación del gobierno en Madrid Capital la bolsa y la vida con Luis Vicente Muñoz Capital Radio Madrid 103.2 FM Existe un lugar donde puedes conectar con la naturaleza y disfrutar de una vida sana y plena un lugar con 100 kilómetros de senderos para pasear y más de 100.000 árboles de 50 especies 20 reservas de mariposas lagunas se llama Arco Verde y conecta 15 municipios de Madrid con los 3 grandes parques regionales Arco Verde vuelve a conectarte con la naturaleza Comunidad de Madrid Desde pequeño siempre me gustó trastear con las cosas montarlas desmontarlas ver cómo eran por dentro un día mi madre me habló de la nueva formación profesional y sus salidas laborales así que decidí perseguir mi vocación y el tengo mi propia empresa ahora puedo decir que yo soy pro Descubre la nueva formación profesional campaña cofinanciada por la Unión Europea Ministerio de Educación Formación Profesional y Deportes Comunidad de Madrid Capital Radio Siente la Economía Son las 7 y media de la mañana hora central europea 6 y media en Canarias hay una manera de contribuir a la protección de la humanidad y es no resignarse solía decir Ernesto Sábato hoy sería el cumpleaños del gran escritor argentino buenos días Capital la bolsa y la vida con Luis Vicente Muñoz lunes veintésimo cuarto día del mes de junio año dos mil veinticuatro arrancamos la semana que cerrará el semestre con mercados igual de calmados con alguna ligera recogida de beneficios es lo que se augura para el comienzo de este lunes y es lo que estamos viendo ya en los mercados de Asia no en todos porque en Tokio hay un poco de subida cuando el yen su moneda sigue cayéndose y hasta el nivel casi de la intervención de 160 yenes por dólar de la anterior intervención y con las actas del Banco Central japonés que ya hemos leído y que están pidiendo ya una subida de tipos para contener la inflación sí ciclo algo cambiado el del Japón respecto al del resto del mundo que hoy despierta con los futuros europeos prácticamente planos a esta hora de la mañana los vemos bajar cuatro puntos en 4.948 lo mismo que los americanos por decir algo porque los americanos no bajan ni suben el SP muy cerca de los máximos históricos en 5.464 puntos con una semana que comienza plena de actividad política particularmente en Europa donde hay reunión de ministros de asuntos exteriores para ver cómo empezar a utilizar ya los rendimientos de los activos rusos congelados después de un fin de semana horrible en el que dicen los rusos que un misil ucraniano impactó sobre una tranquila playa de bañistas en la península de Crimea ocupada y mientras que en la guerra de Gaza dice el primer ministro Netanyahu que puede estar acercándose al final la fase intensa de bombardeos aunque se queja es curioso el primer ministro israelí de que no le están llegando las armas americanas decía que agradece mucho enormemente el apoyo del presidente de Biden y de la administración estadounidense de Israel desde el comienzo de la guerra Estados Unidos nos ha prestado un apoyo muy importante tanto en espíritu como en material con medios defensivos y ofensivos pero desde hace unos cuatro meses se ha producido una drástica disminución de los suministros de armas de Estados Unidos e Israel y ahí se ha quedado la cosa mientras que en el lado chino y tras la visita o con la visita del ministro de economía alemán Robert Havett parece que hay una puerta abierta lo decía él mismo a la discusión entre la Unión Europea y China a la subida de los aranceles a los vehículos eléctricos chinos decía así Havett las puertas están abiertas para las discusiones espero que este mensaje haya sido escuchado no de momento en la prensa china que sigue acusando a la Unión Europea de darse una especie de disparo en el pie al poner trabas a la importación de aquellos elementos que pueden conseguir o ayudar a conseguir los objetivos de descarbonización se pregunta a la prensa china cómo lo van a conseguir los europeos si no les vendemos aquellas producciones y ahora de todo tipo de producciones de productos también vehículos eléctricos que pueden contribuir a la descarbonización a voz del presidente de la Comisión Nacional para el Desarrollo de la reforma de China Chen Shanshie insiste en que algunos países además están exagerando el llamado exceso de capacidad del sector de las nuevas energías de China creo que va en contra de las leyes de mercado y del sentido común económico nuestra producción a gran escala de vehículos de nueva energía es una contribución a la reducción de emisiones defiende el presidente de la Comisión China pues esto tenemos y algunos focos más en nuestro programa de esta mañana entre ellos saben que este lunes se celebra en Madrid la asamblea de la industria de la inversión colectiva de las gestoras de fondos de inversión presidente de Inverco Ángel Martínez Aldama estará en media hora en directo con nosotros contándonos cuáles son los temas candentes y tiene mucho que ver con ese viaje de los ahorradores a inversores no conformarse con mantener los ahorros e ir actualizando con suerte la inversión cuando se invierte en deuda pública sino ir un poco más allá en las expectativas de rentabilidad a las 8 y 17 y 10 en Canarias y tras él la gran tertulia de la economía hoy con José Carlos Gómez Borrero con Guillermo de Aro y con Julián Salcedro Escucha lo que viene en Capital Radio con Miguel San Martín vamos a actualizar como viene este lunes en el que los ministros de Exteriores van a intentar decidir cómo usar los primeros 1.400 millones de euros obtenidos del rendimiento de los activos rusos que fueron congelados y que van a destinarse a Ucrania un dinero que se encuentra principalmente en Bélgica en la Casa de Compensación Euroclear en un Consejo Luxemburgo van a determinar si se emplea para comprar munición y sistemas de defensa antiaérea que irán directamente a Kiev mientras tanto seguirán con la negociación con Hungría principal aliado de Rusia en la Unión Europea para que levante el veto a 6.600 millones de euros del Fondo Europeo de Apoyo a la Paz que la Unión Europea utiliza para reembolsar a los Estados miembros parte del coste del material militar que dan a Ucrania todo en la víspera de que se inicie mañana-martre de las negociaciones de adhesión con ese país y con Moldavia dos años después de haberles concedido el estatus de países candidatos Rusia está acusando directamente a los Estados Unidos de estar involucrado en el ataque ucraniano contra Crimea y promete una respuesta El Ministerio de Defensa ruso culpa a Washington del bombardeo con cinco misiles contra Sebastopol en el que murieron cuatro personas y resultaron heridas otras 151 por suministrar a Ucrania esos misiles ataques lanzados por el ejército ucraniano esta ciudad de Crimea es la principal base de la flota rusa del Mar Negro sus defensas derribaron cuatro pero el quinto se desvió y explotó sobre una playa en la que había gran cantidad de personas el gobernador impuesto por Rusia en la región culpaba también a los Estados Unidos Dice que como resultado de ese ataque terrorista del régimen de Kiev contra Sebastopol en unas vacaciones de verano en un buen día de tiempo playero la gente estaba descansando usando un misil de racimo que fue fabricado por Estados Unidos Además al menos 10 personas han muerto y tras 25 han resultado heridas en unos ataques contra dos iglesias ortodoxas una sinagoga y un puesto de control en la región del Dagestán la República Rusa del Cáucaso de mayoría musulmana y el rey Felipe VI anunciaba en Tallín que España volverá a desplegar una batería antiaérea en Estonia ante un eventual ataque ruso estará lista para septiembre hoy visita Lituania Sigue su ruta por los países bálticos por cierto sin estar acompañado por ningún miembro del gobierno de España En la crónica de la actualidad destacamos también en Europa como los ministros de Agricultura y Pesca van a reunirse en Luxemburgo para intentar adoptar conclusiones sobre el futuro de la agricultura Un trabajo que comenzaron a raíz de las protestas de los agricultores en varios países comunitarios la presidencia belga de turno de la Unión va a presentar varios informes sobre materiales de reproducción vegetal forestal también sobre un marco de seguimiento para los bosques y la protección de los animales durante el transporte también se hablará sobre la situación actual de la pesca sostenible y las orientaciones para el establecimiento de las posibilidades de pesca en 2025 y estamos ya una semana de las elecciones generales adelantadas en Francia la última semana permite publicar encuestas y las últimas los sondeos siguen dando la mayoría casi absoluta al partido de Marile Pérez agrupación nacional se queda muy cerca de superar el 36% en la primera vuelta según la última encuesta para el canal BFM de cara a esas votaciones del próximo domingo el nuevo Frente Popular de Izquierda conseguiría el 27 y más lejos quedaría en el bloque de Manuel Macron del presidente con un 20% y el partido conservador Lort con republicanos con apenas el 10 el canciller alemán Olaf Schol reconoce su preocupación por este resultado electoral dice el canciller alemán que es un poco reace comentar los resultados electorales antes de que se hayan producido y esto vale para las elecciones nacionales y aún más para las extranjeras de hecho me preocupan las elecciones en Francia reconoce me gustaría subrayarlo y espero que los partidos que no son el de PEN por decirlo así tengan éxito en estas elecciones pero eso lo decían los franceses palabras del canciller socialdemócrata tras recibir al presidente de Argentina Javier Milley reunirse con él durante una hora en Berlín y en España nueva reunión de la mesa de diálogo social del ministerio de trabajo nuevamente se aborda la reducción de la jornada laboral un encuentro que se producirá después de que los agentes sociales recibieran el viernes el texto elaborado por el departamento de Yolanda Díaz va acompañada además de una reforma del registro horario para garantizar que las empresas cumplen los límites legales sobre el tiempo de trabajo el ministerio quiere multar con hasta 10.000 euros por trabajador a las empresas que incumplan con ese registro y la reducción de la jornada semanal máxima 38 horas y media en 2024 y 37 y media en 2025 además ese registro deberá ser obligatoriamente ya telemático y también entre las citas del día tenemos la del ministro de economía Carlos Cuerpo compareciendo ante el congreso para informar sobre cómo se van ejecutando los fondos europeos lo hace a petición propia en la comisión de economía después de que hace dos meses informara de que se habían resuelto 34.400 de los más de 69.500 millones de euros que la comisión europea había asignado a España hasta ese momento pero según el diario El País en 2023 solo se desembolsaron 10.200 millones de euros el 0,7% del PIB el dinero pagado en ayudas no reembolsables a beneficiarios finales roza los 18.000 millones tres años después del inicio del plan de recuperación muy lejos del total en dos años y medio desde esta fecha de 2024 a mediados del 26 se tendrían que ejecutar 60.000 millones de euros si no se quieren perder esos fondos y en la actualidad de este lunes que más nos trae la agenda ya de Sarabot hola Sara muy buenos días muy buenos días Luis Vicente te recuerdo que Tudaymonday es el día de San Juan y que tenemos pocas referencias macroeconómicas en Alemania el Instituto IFO publica el índice de confianza empresarial de junio para el que se espera una ligera mejora Francia y Alemania emiten deuda con varios vencimientos y en España el INE publica cifras de coyuntura hotelera de mayo y en Estados Unidos tendremos una subasta de deuda pública a tres y seis meses y la comparecencia de Mary Day y miembro de la Reserva Federal bueno no veas que invento eso del túnel de lavado de coches me he quedado niquelada ya me he quitado todo el tizne de las hogueras ya estoy preparada para lanzar mi nueva Enterprise Sara Home está pensada para los hoteles como habéis dicho que ahí se mueve pasta ahí está la Sarita voy a buscar inversores para hacer un hotel solo para robotas ¿qué te parece la idea? genial ¿a qué sí? Robotel se llamaría me voy a forrar ¿me dejas dinerito? jeje chao siempre pidiendo querida Sara mejor primero vamos a ver cómo viene la semana vamos a adelantar las claves que van a mover los mercados en Europa y en Estados Unidos y identificar a los protagonistas a continuación en Capital la Bolsa y la Vida en CaixaBank sabemos lo importante que es tener a alguien cerca por eso apoyamos a los emprendedores a través de Microbank con 100.000 microcréditos al año atendemos a las personas mayores con más de 1.600 gestores senior y participamos en miles de proyectos sociales con más de 17.000 voluntarios CaixaBank tú y yo nosotros invierte en Private Equity sin apellidarte Rockefeller ahora por fin con Crescenta puedes invertir en los fondos de Private Equity más premium a nivel global desde 10.000 euros y a golpe de clic invierte como los mejores diversifica y eleva la rentabilidad de tu cartera en Crescenta.com te recordamos que rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras Capital la bolsa y la vida con Luis Vicente Muñoz Informe de preapertura de mercados europeos ¿Cómo empieza la semana? Por aquí por Europa los futuros dan pocas pistas la verdad de hecho están muy planos en toda Europa los que cotizan a esta hora los del Eurostox están cuatro puntos abajo ni una décima en los 4.948 y los americanos completamente planos el S&P 500 en 5.465 Sandra Torrecillas buenos días Buenos días comenzamos la que será la última semana del trimestre y salvo sorpresas se espera que sea de transición este lunes se publica la encuesta IFO en Alemania sobre confianza empresarial del mes de junio fundamental para ver el grado de recuperación de la economía de la primera potencia europea y para el que se espera una mejora moderada será a finales de la semana cuando llegarán datos de precios en España Italia y Francia que podrían repuntar ligeramente y el deflactor de consumo privado en Estados Unidos que podría descender desde el 2,7% hasta el 2,6% con este escenario Ramón Forcada director de análisis de Bank Inter espera que las bolsas puedan seguir subiendo Si hay un poquito menos de inflación en Estados Unidos y la macroamericana aflojea un poquito y la europea parece que va más o menos bien pues en esta normalidad constructiva yo creo que podemos confiar que la semana va a ser ligeramente expansiva ligeramente alcista podemos pensar en un más 0,5% más 1% y a partir de aquí iremos perdiendo actividad porque ya entramos en el verano duro El jueves se reúne el Banco Central de Suecia previsiblemente mantendrán los tipos de interés en el 3,75% Bueno, buscando a los protagonistas del lunes aquí tenemos ya los primeros en el lado asegurador Prudential La británica Prudential que acaba de anunciar un programa de recompra de acciones por valor de 2.000 millones de dólares que se va a completar antes de mediados de 2026 En un comunicado señala que el primer tramo será de 700 millones La recompra supone un avance hacia los objetivos financieros para 2027 Mantiene el objetivo de dividendo anual que crezca este año entre un 7 y un 9% y confía en alcanzar los objetivos que se han marcado hasta 2027 Prudential cotiza en Londres pero también en Hong Kong y en este último mercado ha subido más de un 5% tras conocerse esta información Además de Prudential La Española Talgo El gobierno sigue buscando fórmulas para evitar que triunfe la OPA del grupo húngaro Magia Arbagon según el diario El Confidencial Ahora Moncloa se habría dirigido al fondo Trilantic el dueño del 40% del capital de Talgo para que le venda por parte su participación y eso le permitiría no tener que lanzar una contra OPA por la totalidad del capital Otros protagonistas de este lunes Bank Inter este miércoles va a distribuir 0,11 euros brutos por acción como primer pago a cuenta de los resultados de 2024 y la cotización descontará ya el pago este lunes para ACS Jeffrey se eleva precio objetivo desde 36,8 hasta 40,5 euros y atención a las automovilísticas europeas que podrían subir después de que China y la Unión Europea estén dispuestas a negociar sobre los aranceles a la importación de coches eléctricos Sí, atención a los cazadores de dividendos porque entramos precisamente en esa época en la que numerosas empresas sobre todo las que más reparten lo hacen por estas fechas y saben que hace ya algunos días que no hablamos de las criptos que pasa en el mercado cripto de hecho hay una caída del 3% esta mañana de los precios del Bitcoin o del Ethereum ¿Recuerdan cómo empezó el año con los ETFs de cotización la democratización de las criptos y cómo subieron qué ha pasado desde entonces Bolsa de Madrid Laura Blanco buenos días Buenos días pues a lo mejor las cripto han desaparecido del relato en las últimas semanas pero siguen siendo noticia tanto que la semana pasada Luis Vicente las cripto una cesta de las 100 cripto más negociadas vivieron su segunda peor semana en lo que llevamos del año y el Bitcoin que llegó a cotizar el máximo histórico en 73.700 dólares está por debajo de los 63.000 en la última semana se ha observado una salida de flujo de los ETF cripto que se está diciendo en el mercado que las dudas sobre el timing y bajada de tipos de interés en Estados Unidos está influyendo en el movimiento a la baja de las cripto que los inversores buscan otro tipo de activos de riesgo y ojo todo esto está sucediendo a pesar de que estamos esperando que se apruebe el ETF respaldado por otra cripto la segunda más negociada Ethereum cierto estamos en Capital Radio adelantando como viene el mercado de hoy a continuación claves de Wall Street y la última hora de los mercados de Asia nuevo invirtiendo en bolsa o ya eres todo un experto lo mejor en cualquier caso es hacerlo con XTB tu broker compra acciones y ETFs de cualquier mercado y sin comisiones hasta 100.000 euros al mes accede además a la mejor formación en español entra en XTB.com la inversión pensada para todos a partir de 100.000 euros al mes comisión del 0.2% mínimo 10 euros invertir implica riesgos ¿te gustaría recuperar tu pelo y que nadie note que te acabas de hacer un injerto? la innovadora técnica FUE Long Hair permite un resultado natural e imperceptible desde el primer día es ideal para aquellos que buscan una solución efectiva y rápida sin alterar su imagen no esperes más para lucir el cabello que siempre has deseado llámanos al 651-052-052 o visita nuestra página web castellanaclinic.com Para personas inquietas Capital Radio Bueno, claves de Wall Street ¿Cómo dejamos atrás la pasada semana? ¿Cómo viene esta, Miguel? Pues la dejamos en terreno mixto en una semana marcada por NVIDIA y su nuevo récord que llegó, ya lo sabemos a ser la empresa más valiosa del mundo el martes el DAO cerró la semana con una subida del 1,45% su mejor resultado desde mayo el S&P 500 marcó un récord intradía a principios de semana pero al final cerró por debajo de los 5.500 y ha subido un 0.6 en los últimos cinco sesiones y el Nasdaq se dejó un 0.18 el viernes pero se ha mantenido sin cambios en el acumulado de la semana en el plano corporativo como digo la jornada estuvo influida por NVIDIA que aunque perdió un 3,22% el viernes subió un 155% en lo que va de año en otros mercados el petróleo también registró su segunda subida semanal consecutiva un avance de casi el 3% por encima de los 80 dólares y medio en esta semana tenemos hoy subasta de deuda pública tres y seis meses y comparecencia de Mary Daly el martes actividad nacional de la FED de Chicago índice en Redwood de ventas minoristas el de la vivienda de abril y el índice del sector servicios de Richmond de junio el miércoles solicitudes de hipotecas las ventas de viviendas nuevas de mayo y permisos de construcción el jueves tendremos los resultados de la prueba de estrés de la Reserva Federal a los bancos renovaciones de sus pedidos por desempleo pedidos de bienes duraderos y también otra subasta cuatro semanas y siete años además de otra lectura del PIB trimestral el viernes el índice de precios del gasto en consumo personal ese defractor la confianza del consumidor de la Universidad de Michigan de junio el informe de política monetaria de la FED veamos ahora cómo van en los mercados de Asia me he quedado tirada con el coche no puedo apoyar el pie el incendio empezó en el salón en estos momentos qué seguro elegirías elige MAFRE el mejor servicio 24-7 en acción con más de 3.000 oficinas 2.000 gestores telefónicos y 13.000 mediadores a tu disposición MAFRE la aseguradora de más confianza en España entre las pocas bolsas de Asia que están subiendo está la del Japón país en el que hemos visto leído por fin las actas de la última reunión de su banco central en la que ya hay directivos dispuestos a apoyar una subida de tipos de interés de forma inmediante tal y como va de tensa la inflación japonesa sigue un poco contracíclica con el resto del mundo recuerden que ahora mismo la brecha que hay entre los tipos de interés de Japón y de la Unión Europea o de Estados Unidos es bastante importante y esto es lo que parece estar detrás de lo que hoy de nuevo vuelve a verse en el mercado japonés una extraordinaria debilidad de su moneda del yen que se cambia prácticamente ya a 160 yenes por dólar insistimos ese cambio fue el que provocó la última intervención en los mercados de divisas por parte de las autoridades japonesas pues bien ahora mismo los tipos de referencia en Japón están en el 0,01% fíjense que lejos frente al 5,5% de la Reserva Federal de Estados Unidos o el 4,25% del Banco Central Europeo bueno pues ahora mismo la bolsa de Tokio está subiendo ante esa expectativa siete décimas no hay muchos más mercados por Asia subiendo en China Hong Kong está perdiendo nueve décimas en esta conversación que parece haberse iniciado con la Unión Europea sobre los nuevos aranceles que entrarían en vigor el 4 de julio podrá evitarse de momento van a hablar ambos bloques en el resto de Asia las bolsas de India siguen subiendo despacito acariciando sus máximos históricos y en Corea del Sur la caída es de seis décimas ¿Quieres llegar a más clientes a través de Internet? Ahora tienes el aliado perfecto Orans Empresas patrocina este espacio Las ayudas del programa Kit Digital clave para la digitalización de las empresas y la adopción de soluciones web se han incrementado en mil euros para los autónomos sin asalariados y las micropymes de hasta dos empleados ahora disponen de bono digital de tres mil euros para beneficiarse con estas ayudas dirigidas a la digitalización la solicitud se puede realizar desde el pasado 14 de junio de 2024 hasta el 31 de octubre de 2025 y tiene carácter retroactivo Con Orans Empresas tienes al aliado perfecto para ayudarte a crear o mejorar tu página web profesional Consigue un escaparate abierto las 24 horas apareciendo en las primeras posiciones de Google para llegar a muchos más clientes Llama al 1414 y asesórate de la mano de expertos Las cosas cambian y con Orans Empresas tu negocio también Capital La bolsa y la vida El programa de radio que despierta la economía con Luis Vicente Muñoz Y ahora un vistazo a la prensa financiera del mundo En su portada Financial Times cuenta que los anunciantes de TikTok están preparando planes de contingencia ante la inminente prohibición en Estados Unidos Justo cuando hoy se cuenta que ByteDance el dueño de TikTok está con Broadcom con la americana ya trabajando en el desarrollo de un chip de inteligencia artificial que no representaría un problema para las limitaciones o restricciones americanas y que podría incluso subcontratarse para ser fabricado en Taiwán El diario británico cuenta también que la Unión Europea está creando un resquicio legal para eludir el voto de Hungría al apoyo financiero a Ucrania También en una entrevista el CEO de Euronext del mercado europeo dice que las empresas deben calmarse ante las elecciones francesas En Estados Unidos Wall Street Journal habla de cómo los drones navales de Ucrania cambiaron la batalla del Mar Negro Los buques no tripulados desarrollados en la lucha contra Rusia son una parte de la revolución de la guerra moderna dice este diario americano que también cuenta cómo una fábrica en Texas se va a convertir en un proveedor clave de municiones para Estados Unidos y también para Ucrania Es una instalación de General Dynamics que va a fabricar proyectiles de artillería como parte de esa campaña de 6.000 millones de dólares del Pentágono para producir más municiones en el país Mientras que en el lado asiático South China Morning Post en China cuenta esta mañana entre otras cosas lo adelantábamos en Capital Asia como los jóvenes ahora están jugando como locos a la lotería hasta el punto que han agotado los boletos buscando alguna forma de hacerse ricos más rápidos dado que la economía china no tira lo suficiente para ellos no les da las suficientes oportunidades para engrosar sus cuentas rápidamente en los diarios económicos españoles que hay este lunes Guillermo Luna buenos días Muy buenos días en 5 días leemos que Adif traspasará después del verano los terrenos de Madrid Nuevo Norte tras décadas de retrasos la empresa Crea Madrid Nuevo Norte deberá abonar 1.245 millones de euros al administrador ferroviario entre otros asuntos destaca también que Nike busca ganar terreno en bolsa gracias a la Eurocopa a la espera de su plan Renover la firma de ropa deportiva es la favorita de los analistas para capturar ventas y cuota de mercado gracias al torneo en lo que va de año se deja ya un 11% en el mercado también señalan que arranca el verano del dividendo 25 cotizadas reparten 6.000 millones en julio Iberdrola Repsol y Endesa harán los mayores desembolsos la mayor parte de las empresas mejora la retribución respecto al año 2023 en el economista.es España es el país europeo donde más sube la fiscalidad al trabajo la carga impositiva supera el 40% del sueldo tras crecer casi un punto en solo un año y las firmas de lujo bajan sus márgenes indica el economista los analistas recortan los beneficios previstos y esperan que las cotizadas del sector cierren 2024 con los menores márgenes desde la pandemia además el pluriempleo se incrementa tasas superiores al 7% afecta sobre todo a jóvenes y mujeres con poco nivel educativo más asuntos el registro de la propiedad dará información de pisos turísticos para homologarse así a otros países a partir del año 2025 en materia empresarial Pfizer planea lanzar 8 antitumorales para liderar el mercado intentará así comercializarlos a partir del año 2030 finalmente en expansión lo más destacado Iberia, Lufthansa y Güellin reclaman mil millones a AENA las aerolíneas lanzan una batalla judicial en el Tribunal Supremo contra la subida de las tasas propuestas por AENA Capital la bolsa y la vida con Luis Vicente Muñoz Madrid 103.2 Capital Radio Todos los lunes de 11 a 12 de la mañana en Capital Radio tienes una cita con Rock & Talent un programa diferente que combina el talento con las canciones de rock más inspiradoras De la mano de Paloma Orozco conocerás gente emprendedora las startups más novedosas y las ideas más originales del mundo de la gestión Rock & Talent los lunes nunca fueron tan sorprendentes 15 años con personas y empresas dan para muchas opiniones reflexiones y conocimientos de recursos humanos escucha el foro de los recursos humanos todos los lunes a las 12 del mediodía en Capital Radio un punto de encuentro de excepción con personas y empresas con Francisco García Cabello y las 12 del mediodía